Hoy al ver la televisión como siempre ahí estás tú Luchando por conseguir llegar a la tierra de la felicidad Están haciendo que entre los dos hagamos muros de rencor Y así nunca conocernos tú y yo Me pregunto qué podemos saber, es tan difícil olvidar Quiero ser, si estás junto a mí, el primero en perdonar Hoy quiero creer en un futuro que no sea tan cruel Y quizás dejar a nuestros hijos un mundo de paz Sé que no puede ser verdad la verdad de un dios tan ruin Que consiente el poder matar inocentes a su voluntad Creo que ha llegado ya la hora de enterrar a esos dioses que han hecho tanto mal Me pregunto qué podemos saber, es tan difícil olvidar Quiero ser, si estás junto a mí, el primero en perdonar Hoy vuelvo a creer en un futuro que no sea tan cruel Y poder dejar a nuestros hijos un mundo de paz ¡Au! 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 ¡A disturb quieres! ¡A l Según os camineros! ¡Aưởng! ¡A Aberta! ¡Anjas! ¡A charming! ¡Aарk! ¡Aien! Música Hoy vuelvo a creer en un futuro que no sea tan cruel Y poder dejar a nuestros hijos un mundo de paz Hoy vuelvo a creer en un futuro que no sea tan cruel Y poder dejar a nuestros hijos un mundo de paz Música